De las 57 empresas que forman parte aquí de la exposición de origen argentino, 26 son bonaerenses. Más o menos esa es la proporción y la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires en el tejido productivo industrial argentino. Hoy a la mañana hicimos primero una reunión con todos esos empresarios, empresarias, que están acá con un acompañamiento del gobierno nacional, del embajador y por supuesto a la provincia de Buenos Aires, que fomenta este tipo de actividades. Más allá de las circunstancias, más allá de la coyuntura, obviamente es una cuestión que tiene que ver con la orientación y con el modelo industrial y productivo que sostenemos. Es imposible que estas cosas pasen si no hay un Estado presente. Luego una reunión con el tejido industrial y productivo que tiene Brasil, una reunión muy prolongada junto con el embajador. Hay una oportunidad de congeniar con Brasil políticas de integración productiva entre los dos países y la región. Así que bueno, una experiencia increíble y está el stand nacional, está el trabajo que hace la embajada y el resultado es que tienen venta. Es la feria más grande de Latinoamérica de autopartes y yo quiero reconocer el esfuerzo del gobernador Kicillof, de dedicar un día a su agenda, acompañar a empresarios de este sector tan pujante en la economía argentina, en la economía provincial, de municipios como San Martín, Florencio Varela, Pilar, otros lugares, porque de cara al desarrollo de la industria automotriz, uno de los grandes objetivos es integrar cada vez más autopartismo nacional. Eso es más trabajo argentino y más divisa genuina para nuestro país.